La Comunidad de Madrid, gracias a las medidas adoptadas en los últimos años, ha apostado precisamente por la conservación de esta especie y concretamente este año hablamos de 37 parejas de agria imperial. No solamente son parejas las que contamos, sino también nidos, y estos nidos actualmente representan 42 en la Comunidad de Madrid. Las medidas que se han llevado a cabo para el mantenimiento de esta especie, principalmente es la modificación de los tendidos eléctricos, la adaptación de los tendidos a través de acuerdos de colaboración con las empresas eléctricas y compañías de distribución, el cuidado y el mantenimiento del hábitat, puesto que uno de sus principales amenazas también es la fragmentación del hábitat, la vigilancia realizada por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, en especial a los nidos, la sensibilización por parte de colectivos de cazadores en este sentido para el mantenimiento de esta especie, y fundamentalmente también los acuerdos con la propiedad privada. Para nosotros es un récord histórico, 37 parejas de agria imperial en la Comunidad de Madrid. Es importante, es una especie en peligro de extinción. Se espera este año, en el 2012, probablemente tres nidos más de agria imperial. El objetivo es arreglar una plataforma de nido de agria imperial, con una estructura metálica que es moldeable, la colocamos en la zona donde tenía el antiguo nido y luego se rellena con aporte vegetal como si lo hiciera la pareja realmente. Entonces lo que haces es una simulación de un nido que realmente la pareja lo haría igual. Una vez que la pareja vuelva a la zona, verá que el nido está arreglado, pensará que es suyo y lo terminará de tapizar ella misma. Gracias. Gracias.